He trabajado como profesor de español y de catalán desde hace muchos años. Sí, porque es la escuela más antigua del mundo, de idiomas, y hay siempre muchas referencias a la escuela y al sistema de Berlitz, al método Berlitz, que es un poco... Yo comparo, yo creo que el método Berlitz es un poco como para los actores el método Stanislavski. Es la primera escuela que desarrolló el método de aprendizaje directo del idioma. Yo recuerdo desde niño publicidad de Berlitz. Recuerdo anuncios y tal en... Yo me acuerdo, me parece que era de Berlitz, casi seguro que sí, que salía Berlitz al profesorado nativo. Y yo pensaba que era como un niño, que un nativo era un tío con una lanza y con... Pensaba, o sea, hay nativos que dan clases aquí. Bueno, para mí Berlitz significa, bueno, de alguna manera casi toda una vida, o la mitad de la vida. Desde que entré en el año 91 hasta ahora, son muchos años de trabajo y de experiencia y de... Y a conocer mucha gente, claro, he conocido mucha gente de muchos países que de otra manera no hubiera podido conocer. Desde japoneses o coreanos hasta norteamericanos, pasando por todo tipo de nacionalidades. Esto es interesante también. La enseñanza del idioma resulta muy adictiva. Porque es un trabajo que ves los resultados de lo que estás haciendo, cosa que en muchos trabajos no ocurre. Yo entré como profesor aquí, en Berlitz. El mundo era muy diferente del mundo actual. No había teléfonos móviles, no había internet, no había DVDs, había solo vídeo. Todo era muy diferente y especialmente Barcelona era muy diferente. ¿Qué? ¿Qué?